¡Ya chao! ¿Qué tal gente? Estamos aquí, capítulo 3 de esta tercera temporada de MotoGP 22, estamos en Moto2 Y vamos para allá señores, dadle like, que dormidos hoy sois horas y estoy a tope aquí, así que eso se merece un like, me cago en la hostia Entonces, estamos en Argentina, clasificación de Moto2 ahora mismo, somos sextos con 23 puntos, estamos a 10 Del campeón que es Cameron Pouvier, gente que tenemos que tener en cuenta ya, Vieti, Fernández, Alborino Al Arbolino, Kanet, Salak, Ogura, parecemos los 8 que estamos por encima, pero las cosas cambian rápido Porque solo llevamos 2 carreras, así que puede pasar de todo todavía Cosas buenas que están pasando, ahí lo veis, no hice FP3 porque llovía, pero hicimos la posición número 1 en esa FP2 Le sacamos 5 décimas a la segunda IA, así que la posibilidad de Pole es real, como cambia la vida, misma dificultad Demanda Liga a Termas, tenemos algo en contra y es que jugué esto ayer, me fui de barbacoa a casa de un amigo Y estoy jugando todo esto por la mañana, así que estoy un poco menos entrenado de lo normal Y eso nos puede hacer sufrir algo más y no conseguir sacar el máximo que tenemos ahí en la buchaca A ver ahora, primer sector, se nos suele dar bien o se nos solía dar bien y ahora estamos a 8 décimas No está siendo... ese 41.6 es buena vuelta Vamos a ver, estamos ahora a 3 décimas de lo que es la Pole A falta de la última sección de curvas Cuidado, 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 se me ha ido de atrás, ahí joder Demasiado intenso en el acelerador, cuidado con esta curva que se puede hacer complicada Vamos bastante bien, quizá demasiado cerrados Y a ver cómo terminamos la vuelta, cómo terminamos la vuelta 41.7 A 0.05 de Navarro Que se pone la pole, pero buena vuelta Una buena bánker, desde luego Y aquí está Philips, será el segundo puesto Pero por lo menos para cumplir el objetivo de segunda fila esto yo creo que ya es suficiente Ahora hay que intentar esa pole Primer sector y vamos dos décimas abajo de lo que tengo hecho Así que ahora mismo vamos en tiempo de poles y conseguimos igualar lo que llevábamos hasta el momento Nos la jugamos un poquito en la frenada aquí Nada que no podamos cumplir Uy, qué largo me he ido aquí Qué largo me he ido aquí Y eso me hace que esté bastante... Ay, otra vez, otra vez Ahí tenemos la oportunidad de casi irnos al suelo Cuidado que aquí casi lo pierdo la última vez, ¿verdad? Efectivamente 59 décimas, 59 centésimas tenemos que mejorar Estamos con posibilidad de hacerlo ¿A dónde va? ¿A dónde me voy? ¿He mejorado la vuelta? Sí He mejorado la vuelta cayéndome al suelo He visto que era la única opción No sé qué pasaría en la realidad si pasara esto Pero hemos puesto la línea de meta en 41,700 Estamos en 41,736 No nos ha valido para subir ninguna posición Pero es curioso, desde luego Con caída y todo Saldremos desde esta P3 Es una pena porque... Creo que había para la pole Pero bueno, no nos quejaremos de esta P3 para nada Saldremos con los dos duros Desde esta tercera posición De momento no me interesa demasiado cómo va nadie Porque el campeonato está muy abierto Muy, muy abierto Somos como seis Entonces, bueno Pues Canet va a 12 Que es compañero Y... Bubier va a séptimo Que también es importante Nosotros de momento cumpliendo con los objetivos Vamos a salir otra vez con la potencia al 2 Espero que no sea demasiado perjudicial para mí Voy a poner ya la potencia al 3 Salimos con potencia al 2 Y ponemos al 3 Nada más empezar Yo creo que eso es lo que lo hace lo más realista posible Y perdemos solo una posición a la primera curva Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No caernos El objetivo es hacer el top 5 Para seguir subiendo reputación Ir a MotoGP Que es el objetivo No estamos aquí para luchar por campeonatos De forma... Y va a ver Que si podemos llevárnoslo Nos lo llevamos, eh Pero el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es asegurarnos esa plaza en... En la categoría reina ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Me va a pasar Y conseguimos aguantar ahí por fuera Conseimos aguantar ese cuarto puesto Es importante Cogerles el rebufo en la recta de atrás Y podernos acercarnos Y escaparnos quizá de Viety No de... De B... Como se llame ese tío Que no tengo ni idea Buena frenada aquí Buena frenada acercándonos ahí A Yokura Y lo que digo Objetivo es el top 5 Y bueno, obviamente Pues si podemos adelantar Si podemos adelantar Hacer un podio Quizá ganar la carrera Que todavía no tenemos ninguna victoria En esta categoría Pues sí, hombre Quiero hacerlo, ¿no? Pero el objetivo es no caerme Hacer ese top 5 Antes que caerme y cometer alguna locura Por cierto, vaya pedazo de adelantamiento Otra vez vamos de menos a más en una primera vuelta Como en la última carrera En Mandalica Y estamos segundos, quizá podamos terminar incluso Primeros, bueno, 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 Jorge Navarro Que me quería aplacar ahí He intentado cerrar el hueco de una forma un poco agresiva A nuestro compañero Le tienen que decir algo desde el equipo Porque parece bastante guarro, son 12 vueltas Una vuelta bastante corta aquí en En termas del río hondo Pero conseguimos ponernos ahí por delante Estamos agotando la potencia al 3 Ojo porque Navarro me adelanta Y ahora tendremos que hacerle Nada de adelantarle en recta Es posible, es desde luego que posible Simplemente con el rebufo deberíamos poder hacerlo No me interesa pegarme, prefiero irme Como ya he hecho alguna vez en este circuito Pero bueno, creo que tengo yo más ritmo Así que adelantaré Creo que yo soy el más rápido en esta pista Por lo menos en los libres lo fui Y eso suele ser un buen indicativo Así que bueno, pese a no conseguir esa pole Creo que debería ponerme primero E intentar escaparme Y hacer una carrera así Esto no es tanto como moto 3 Donde te puede seguir tan fácil la moto de atrás Aquí es más complicado Te puedes escapar con más facilidad Y creo que tenemos el ritmo para hacerlo Pedazo de vuelta He estado gastando gasolina Y se nota, quería escaparme He puesto un segundo y medio De ventaja Hago la vuelta rápida Con un 43-1 Es un vueltón Probablemente sea la vuelta rápida De la carrera Porque he gastado ahí bastante gasolina Aunque bueno, otra vez Creo que volveré a tener la oportunidad De hacerlo en un par de vueltas Desde luego que ahora nos toca No hacerlo Nos toca volver a poner potencia al 2 Y ya sabéis que la IA Suele acabar las carreras mejor que las empieza Así que todavía no las descartaría yo Hay que seguir con cuidado Porque cualquier error te los mete detrás Y como mejor en un poco su tiempo por vuelta Están conmigo Y me pueden ganar Vamos, básicamente ya tengo a menos de un segundo Se está separando eso así De Sala, Kogu y Vieti Que se están separando del resto Empezamos la vuelta 7 Tenemos a Navarro cerca Pero todo parece bastante fácil Para el doblete del Flexbox Yo creo que tengo la carrera bajo control Me noto bajo control Pero cierto es que como se saque algo de la manga El bueno de Navarro Nos puede hacer sufrir y mucho Lo bueno es que más o menos El grupito de atrás está peleando Son 3 Y parece que no llegarán a por nosotros Todo puede pasar Obviamente todavía queda mucho Pero esto debería acabar Con doblete del Flexbox A no ser que alguno se caiga No sé quién quedará primero y quién segundo Pero así es como debería quedar Desde luego Veis que sacamos Bastante a los pilotos de detrás Ojo porque Navarro Me mete la moto ahí No me la esperaba Y mi compañero me acaba de pasar Estaba viniendo muy fuerte Estaba mirando yo mis tiempos Ahora mismo Pero es que no estoy bajando Estoy haciendo 43-4-4-43-3-3-3 O sea, yo estoy yendo a un ritmo bastante bueno Y bastante constante Y es él el que sin duda Está metiendo ese poquito más Aguanta la recta además Es que es importante porque la recta es más o menos Una posibilidad, ¿no? De cogerle el rebufo ahora que te acaba de adelantar Y está cerca y atacarle Y ojo porque llevo yo 7 vueltas pensando que la victoria estaba hecha Nos hemos alejado 2 segundos del tercer puesto Y ahora está frenada Que nos está costando Estamos muy cerca Estamos muy cerca Y que cerca pasaba el de la banana ahí Se podría caer al suelo en cualquier momento Navarro que pone interesante la carrera Por un lado me alegro Por otro lado estaba contento consiguiendo mi victoria Está verdad que ahora va a quedar una carrera más interesante Desde luego O no, a lo mejor se escapa Y no es más interesante Y simplemente perdemos la carrera Pero la pelita con Navarro puede estar servida Compañeros de equipo Estarán nerviosos Aunque bueno, realmente Ya somos líderes del campeonato por equipos Pero está claro, ¿no? Que no solo Canet y yo estamos arriba Sino que Navarro también Y quiere ganar esta carrera Sería la segunda carrera para el equipo de 3 No estaría nada mal A ver, aquí salimos muy cerca otra vez Mira para atrás Y no es un buen momento para mirar para atrás, Navarro Has perdido ahí posición aerodinámica Y de todo me llora un ojo Tampoco para estar tan triste por haber perdido la primera posición Potencia el 3 Él debe tenerla también Pero bueno, vamos a llegar a poder hacerlo en la frenada Vamos a llegar en la frenada Le pasamos como un avión ahí a... A Navarro al frenar Encima consigo pararlo perfectamente De The Last of the Late Breakers Recuperamos esa posición En cabeza de carrera Pero Navarro vuelve No me lo esperaba Iba a mirar hacia atrás Para enseñaros cuánto les acaba Y dejar de comentar Pero no se puede Bonita lucha con Navarro Me vuelvo a tirar aquí al interior Como un loco Él consigue cerrarme Me alegro de que no se caiga La verdad Y con ese... Pasa cerca Pero de momento no estoy tocando La banana Y qué bonita lucha Entre compañeros de equipo aquí Enter más Territorio Adonis Parecía... Uy, casi se me va la moto de atrás Eso lo aprovecha Navarro para escaparse Parecía Territorio Adonis Pero Navarro tiene otras cosas en mente Obviamente Es que mirad que Él está haciendo 42.5 Yo me he hecho un 42.8 Ya es mi mejor vuelta de la carrera Pero es que Navarro está volando Me está costando mucho igualar sus registros Está volando Navarro Ay, Dios mío Qué error Entrando en la última vuelta Ahí he tenido que corregir Porque casi nos vamos al suelo Y él se acaba de hacer un 42.2 Yo me había hecho antes un 42.3 Ha volado Y la verdad es que no tenemos nada que hacer En esa última vuelta Es la realidad O sea, con ese error Se nos ha alejado a casi dos segundos Nos estábamos alejando A una velocidad de los de atrás Impresionante Yo estaba a cuatro segundos antes de ese error Y empezamos a dos A hacer dos vueltas A escaparnos Ahora ya estoy cometiendo errores Por todos lados Así que nada Esto es llegar a casa ya En esta segunda posición La verdad es que Navarro Me ha apadreado duro Está bien, ¿no? Cuando la IA te hace esto Porque, joder Es lo que mola, ¿no? Realmente Le ha cogido ritmo Y punto Y ya está Ha sido realista Y mola ver a la IA Ponerte en problemas así La verdad Mola bastante Pero bueno Una pena Porque tuvimos esa victoria En nuestras manos Parecía una victoria fácil La primera mitad de la carrera Pero la segunda mitad Navarro Desde luego Estaba guardando neumáticos Mejor que yo O lo que fuera El tío consiguió el ritmo Y conseguimos quedar segundos No es un mal resultado Para Donis O sea, es para estar Contento Yo estoy contento Con el resultado Hemos sacado Seis segundos al tercero Es que el ritmo Que hemos metido Ha sido Impresionante O sea, no han estado Ni cerca No nos han ni olido Los demás Y vamos en otra Completa galaxia Que bueno Marcos Ramírez Ha hecho un 41-2 Pero bueno Ya sabéis que eso a veces pasa Cuando la IA se cae Hace esas vueltas de locura Lo ha hecho en la última vuelta Además Y Pedro Acosta Décimo cuarto Canet Décimo segundo Arbolino Décimo primero Peubier Séptimo Vieti quinto Esto es bueno para el campeonato A ver en Mira, el campeonato Nos colocamos segundos Y está esto Vamos Con tres carreras Está más intenso que nunca Porque está Vieti primero A un punto Yo A dos puntos Peubier A ocho puntos Navarro A nueve puntos Salak A doce Fernández Arbolino Y Ogura A quince Canet O sea Yo creo que entre estos nueve Ahora mismo Está el campeonato Entonces que estamos a quince puntos Pero nosotros estamos solo a uno Así que ojito Porque la siguiente carrera Es el ecuador del campeonato Y podemos estar arriba Podemos estar luchándolo No me lo esperaba yo esto Por equipos Les ganamos por cuarenta y nueve puntos Ahí de Mitsu Momento de celebración Segundo podio Es simplemente una pena Porque no tendremos todavía Esa victoria En la categoría Que me gustaría obtener Antes de pasar a MotoGP Desde luego Pero vamos a ver Es que Tengo dos podios No está nada mal Dos de tres podios Son Un muy buen resultado Y eso Me hace estar segundo Del campeonato Y volvemos a sumar Esa reputación Que habíamos perdido Se suma más De lo que se pierde Por suerte Creo Un poquito más De lo que se pierde Porque se suma mucho más No voy a mentir Y está bien Está bien Volveremos a tener Esas ofertas de MotoGP Que queríamos Y es lo importante En cuanto al resto De clasificaciones Folla es líder En Moto3 A 10 puntos suyo Migno Y a 12 García Yo aquí ya sabéis Que voy con Migno Rival digno Migno Rival digno Y en MotoGP Ahora mismo Bastianini lidera A 2 puntos Está Cuartararo Y a 11 Bagnaya Marquez Está sexto La siguiente ronda Toca Jerez Y yo creo Que es lo que les decía O de Jerez O de Termas Creo que puedo salir Con una victoria Así que vamos a Vamos a ver Si lo conseguimos Lo importante sería Esa victoria Y después ya está Muguelo Y después ya estaría El mercado de pilotos Eso es lo importante Y después ya está